Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les tengo un trabajo bien fácil. Vamos a hacer un vestido y lo vamos a hacer con dos telas. Una tela para la parte de arriba y una para la parte de la falda. Tenemos la medida acá, tenemos que de hombro, tenemos 14 pulgadas y lo que hacemos es lo siguiente, marcamos 14 pulgadas que tenemos de un extremo del hombro hasta la otra parte del hombro, vamos a ponerlo en la mitad de la tela, esa marca. Fíjense que yo no voy a utilizar patrón, lo que ustedes hacen es que si no lo pueden hacer así sin una muestra, pueden coger un vestido que ya tengan a mano y sacan su patrón de ahí mismo. En la misma tela no tienen que utilizar papel para patrón ni nada de eso, simplemente le ponen una pulgada o dos más y así cuando terminen su trabajo, terminen de hacer su vestido, pues si tienen que cogerle un poquito, pues no importa coger. Bien, entonces en el busto tenemos a 38 pulgadas, que la mitad serían 19, un poquito más abajo, pues marcamos 19 y aquí también 19. Aquí, o sea, aquí al comenzar y aquí en el 19. Bien, entonces desde el hombro hasta la cintura tenemos 15 pulgadas, o sea, si esta es la cantidad de aquí, comenzando de acá, sería la parte del hombro, pues le damos 15 pulgadas hacia abajo, esta sería el largo de lo que es la blusita, ahí comenzaría la cintura. Lo hacemos lo mismo aquí, en la otra marca, 15 pulgadas. Bien, ya ahí tenemos las medidas que necesitamos para cortar lo que es la parte de la blusita. Estas blusitas son de las que no tiene manga, solamente aquí con dos tiritos, y vamos a hacerle un corte redondo aquí adelante. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí tenemos ya la cintura, bueno, nos faltó eso. La cintura tiene 32 de cintura, y la mitad de 32 son 16. Marcamos 16 pulgadas. Muy bien, entonces, fíjense, que ya lo único que ustedes deben hacer es esto. Pues cortan, hasta donde va lo que es la parte de la manga, que sería debajo del brazo, y, pues le van a hacer una curvita, fíjense, hasta donde hicimos la marca, arriba. Lo mismo hacemos de este lado, hasta afuera, y de ahí, también de este lado le hacen lo que es la parte de la manga. Aquí cortamos. Cortamos. Y si ustedes se fijan, pues ya ahí ustedes tienen la forma de lo que es, sería la blusa. aquí la cintura, esta parte, pues un poquito más grande, que es la parte del busto, y el sacado aquí para, en la parte del hombro. ¿Qué nos falta? Nos falta, entonces, lo que es, el abierto acá, del cuello. Lo que hacemos es, que lo ponemos en dos. Lo ponemos así en dos. y, pues, sacamos, como una pulgada y media, le hacemos, un corte, y, le hacemos, lo que es ese sacado, fíjense ahí, que es para la parte de atrás. Recuérdense que está, alante, va un poquito más pronunciado. So, yo lo corto en los dos, pero después, que tengo ya los dos cortados, en lo que sería la parte de alante, comenzando a donde mismo, termine el cuello, pues, corto solamente, a la parte de alante, un poquito más pronunciado, para, hasta donde yo quiero, que llegue, el corto, lo pueden hacer, en el, el tamaño que ustedes quieran hacer, que baje, lo que ustedes quieren que baje, puede ser, redondo, como lo estoy yo haciendo acá, si quieren también pueden, una vez que ya tienen esto cortado, lo pueden poner en uno, el de alante, para que le quede más derechito, y, fíjense, y le, le cortan, le cortan, a los dos, así, y así le va a quedar, de los dos lados igual, y así es como quedaría, la parte de alante, bien, esta es la parte de alante, y esta es la parte de atrás, como estaba, muy bien, entonces, en la parte de alante, pues, el sacado de alante, es un poquito más pronunciado, déjenme cortar esto acá, que esto es en la cintura, esta es la parte de la cintura, fíjense que, la parte de atrás, está así, pero la parte de alante, le hicimos el corte, un poquito más pronunciado, puede ser, corte B, también, si ustedes quieren, lo podrían hacer corte B, pero, en este caso, yo lo voy a hacer, eh, así redondo, esta es la parte de, el hombro, pero si ustedes se fijan, está un poquito ancho, esta parte de ahí, solo que yo hago, para que queden los tiritos aquí, un poquito más estrecho, vamos a dejar las dos partes juntas, y lo que yo le hago, es lo siguiente, le corto un poquito, de este lado, otro poquito de este lado, lo mismo, la parte de atrás, y también le saco un poquito, por el lado de la manga, por aquí, este lado también, y ya, aquí en la parte de los tiros, ustedes se fijan, que va quedando, un poquito más pequeño, recuérdense también, que al coser, pues vamos a coser, un poco de este lado, un poco de este lado, y ya va a quedar, como en una pulgada, y media, si cogemos una, un centímetro, de cada lado, pues le va a quedar así, como en una pulgada, y media, que ya estaría bien, de todas formas, esta sería la parte, de lo que es, la blusa, la parte de arriba, del vestido, y si ustedes se fijan, está un poco grande, esta sería para una medida, más o menos, small, y esto viene, yo lo corté aquí, como medium, pero, al coser, también, uno le va a coger, una media pulgada, y si, al final, cuando, ya esta persona, se ponga el vestido, le queda un poco ancha, pues pueden siempre venir, y cogerlo, lo que no les recomiendo, es que lo corten, muy estrecho, porque ahí, si ya no hay, este solución, bien, ya ahí tenemos entonces, lo que es la parte, de la blusa, vamos a cortar, la parte de la falda, aquí tenemos la tela, para la, falda, es un, unos col, bien colorida, estamos de primavera, la vamos a hacer, plizada, lo que voy a hacer, aquí entonces, es para que me quede, más, más ancho, voy a cortar, aquí al final, corto esta parte, aquí, y en la máquina, pues yo voy a unir, una, con la otra, y así voy a tener, mucho más, espacio, para hacerle, las pinzas, a la falda, y me va a quedar, mucho mejor, la falda, entonces, de esta parte, acá está, si ustedes se fijan acá, esta tela, tiene de ancho, 21 pulgadas, y la falda, el, el, el largo de la falda, de lo que es la falda en sí, del vestido, va a ser 16 pulgadas, eso tenemos acá, un espacio, que nos sobra, de 16 a 21 pulgadas, pero ese espacio, lo vamos a necesitar, para, lo que es la, la pretina de la falda, solo vamos a utilizar, esa tela, para eso, marcamos, 16 pulgadas, acá, y marcamos, por acá, 16 pulgadas, para que le quede, por todas partes, parejo, y cortamos, entonces, 16 pulgadas, 16 pulgadas, que es la falda, bien, fíjense, ya esta es la falda, lo que es el, esa área, entonces, en la máquina, lo vamos a coser junto, y vamos a, a proceder, a hacer los, las pinzas, de este pedazo, vamos a hacer, la pretina, y lo vamos a hacer, así en dos, para que quede, de una vez, con refuerzo, y ahí, fíjense, que está, no tenemos que, ni cortar, porque, tiene, unas dos pulgadas, y, casi media, la podemos, dejar en dos pulgadas, y va a quedar, bien bonita, nuestra pretina, entonces, vamos a, trasladarnos, a la máquina, y vamos a ver, cómo hacemos esto, muy bien, y aquí estamos, ya en la máquina, tenemos aquí, unas piecitas, que, van a hacer, para lo que es, darle la terminación, a la parte del cuello, tenemos la parte de atrás, que es esta, y la parte de adelante, que es esta, que es un poquito más pronunciada, vamos a comenzar, con esta de adelante, buscamos la parte de, del lado derecho, es esta, y del lado derecho, pues le ponemos, esa piecita, ahí, en lo que es, el cuello, por aquí, vamos a comenzar, a coser, una vez cocida, pues, lo volteamos, y le vamos a tirar, un prepunte, toda la orillita, de la tela, si quieren, lo pueden dejar así, y lo, y lo planchan, en este caso, yo le voy a tirar, el prepunte, toda la orillita, y, ahí tenemos, la parte de adelante, hecha, vamos a hacer, la parte de atrás, aquí está, esta es la parte derecha, de la tela, le ponemos, la piecita, acá también, como hicimos adelante, y cosemos, y ahí tenemos, las dos partes, la de adelante, y la parte de atrás, la de atrás, y la de adelante, bien, una vez que ya tienen eso así, pues, las ponen, en esta forma, esto le vamos a dar, un mero, en toda esta pieza, que le pusimos, le vamos a dar, un mero alrededor, lo vamos a hacer al final, ya cuando terminemos, aquí cosemos, esta parte, de adelante, con la de atrás, y aquí, vamos a hacer, y aquí, vamos a hacer, lo mismo acá, asegurándose, que en esta parte, de aquí, en el borde de adentro, esté bien parejo, en el de afuera, no tienen que preocuparse tanto, porque si sobra un poquito, simplemente, lo emparejan, cortándole, y ya, en los dos lados, para que queden iguales, para que no se le vaya, a debaratar, esa persona, pues, bien, una vez que ya, ese está hecho, también esto aquí, se va merado, fíjense, como ya va, cogiendo forma, nuestra blusa, la parte de arriba, y ahí está, lo que es el cuello, entonces, en esta parte de acá, lo que yo voy a hacer, es que, le voy a hacer, una, borde, bien pequeñito, un ruedito, bien pequeñito, muy bien, muy bien, ahí está, el bordecito de la blusa en lo que es el área de la mano y vamos a proceder ahora a cerrar en los lados si, recordamos acá en la cintura eran unas 32 pulgadas le voy a dar un poquito menos para que le quede bien ajustado vamos a ponerle 30 pulgadas que son 15 y 15 y ya tenemos lo que es la parte de arriba del vestido bien, vamos entonces a trabajar ahora con lo que es la falda la parte de la falda aquí tenemos dos piezas que para que tenga mucho más pinzas la faldita pues decidí hacerla un poquito más larga en dos paños en dos paños lo que hacemos es que la unimos eso aquí va merado una vez que lo unen los dos pues van a tener una pieza bastante larga y lo que vamos a proceder es hacerle las pinzas va a quedar pisada la falda y estas y estas las podemos hacer como de media pulgada y a una pulgada y media de cada de de una a la otra no tiene necesariamente que ser exacto ahí tiene una y media lo pueden hacer a la vista que se va a tener una vez que tenemos las pinzas hechas procedemos a poner la pretina la pretina yo la corte en dos y la vamos a dejar así mismo para que quede sirva de refuerzo dentro y tiene unas dos pulgadas y algo me va a quedar en dos pulgadas muy bien y ahí tenemos la pretina cocida a la falda lo que es la falda esto aquí va mirado también todo esto ustedes lo van haciendo según que lo van haciendo lo van mirando para el propósito de este vídeo lo vamos a seguir haciendo así al final pues yo lo voy a mirar muy bien entonces una vez que ya tenemos la pretina hecha procedemos a coser recordando que vamos a poner un cíper acá le vamos a dejar unas 7 pulgadas 7 pulgadas hasta ahí vamos a coser o vamos a cerrar la falda voy a dejar ese espacio para montar el cíper si quieren lo pueden dejar un poquito más abajo porque de todas formas cuando vayamos a poner el cíper a terminarlo en la parte de abajo podemos darle esa costura al fin bien entonces ya ustedes pueden ver aquí que también lo que es la falda pues está hecha ya la falda está hecha ahora vamos a proceder a montar a unir esta parte con la parte de arriba como hacemos esto bueno lo primero que vamos a hacer es si dejamos esta blusa así como está sería muy difícil para entrar para usted ponerse en la parte de atrás yo tengo un cíper bien largo en la parte de atrás pues le vamos a poner un cíper y lo que hacemos es que en la misma mitad de la blusita la cortamos por mitad la parte de atrás recuérdense eso el cíper nunca va adelante siempre atrás bien fíjense ya cómo está esto procedemos entonces a unir esta parte con esta parte si quieren lo pueden dejar blusa y vestido y blusa y falda pero yo en este caso le voy a lo voy a unir la voy a unir para que sea un vestido un poquito y dejándole un espacio para uno mirar lo que es la parte de abajo de la blusa pues uno le tira esta postura para unirla si aún la parte de la falda le queda un poquito más ancha como así lo cortamos un poquito más ancho pues pueden cortarle ese pedacito de tela y lo emparejan aquí atrás y ya ahí está unido lo que es la parte del vestido la parte de la blusa con la falda nos resta ponerle el cíper el cíper va a venir desde acá arriba hasta donde llegue por aquí abajo como lo ponemos bien sencillo siempre la llavecita hacia abajo comenzamos desde arriba este cíper no está lo bastante largo como me gustaría pero si creo que va a funcionar un poco de ahí arriba lo cierro y sigo cosiendo con el cerrado entonces me cozan hasta el final del cíper y vamos al otro extremo y lo cosemos también cuando van a coser el otro extremo tienen que asegurarse de que su pretina esté bien parejita las costuras si es posible ahí mismo donde está la pretina pues le dan un pre-punte lo pisan para que le quede pareja debe quedar bien parejita esas costuras y ya una vez que hace eso pues puede comenzar otra vez acá abajo montar sus cintas si usted hizo todo bien está supuesto también aquí arriba quedarle parejito como está quedando acá esto le vamos a poner esto así para adentro y le damos un pre-punte aquí eso lleva un ganchito también delgado de adentro un tipo ahí para que el silver en la parte de arriba quede terminado lo mismo de este lado fíjense ya el zipper está montado fíjense que bien quedó aquí costura con costura todo esto recuérdense que ahorita les dije que no tenían que subir tanto porque vamos a terminarlo aquí bien ahora es el momento de terminar eso pues donde terminamos ahorita esta costura pues la seguimos un poquito hasta donde está el zipper hasta donde termina el zipper y ya ahí no nos quedó nuestro zipper puesto completo hasta abajo fíjense que bien una vez que hacemos eso y hacemos el duelo bien derechito y bien ya ahí está nuestro vestido hecho fíjense que bien quedó fíjense que bien quedó esa es la parte de atrás que tiene su zipper y por aquí está la parte de abajo bien mis amigos si les gustó el video no se olviden darle un like compartirlo con sus amistades suscribirse si no lo han hecho y nada nos vemos en el próximo video muchas gracias